Mi mejor error, con Dani Macri. Bienvenidos al podcast. Que después de tanto tiempo, que aparte tuve la fortuna de compartir escenarios, de ser ensayado por la señora. Le se ve agañado un par de veces, pero la verdad es que una mujer que admiro muchísimo por su determinación, su disciplina, lo gran madre que es, lo gran esposa que es. En fin, creo que tiene todos los atributos sabidos y por haber. Y por fin se me hizo Lidia. ¡Ay no! ¡Qué presentación! ¡Qué barbaridad! ¡Lástima que no es más que... ¡Exacto! ¡Qué bonito que hablaste! ¡Muchas gracias Dani! Al contrario. Por fin podemos coincidir. Habíamos estado ahí pimponeando que sí, que no, que tú, que los tiempos y demás. Pero bueno, aquí estoy y estoy muy contenta. Y te lo agradezco infinitamente. Al contrario. Y lo platicábamos hace ratito, ¿no? El concepto del podcast, pues es algo muy sencillo. Es una plática. Es pasarla bien. Es dejarla a la gente como a través de los errores. Pues aprendemos, porque todos la regalamos. Claro. Todos cometemos errores y creo que todos debemos aprender de ellos y darnos cuenta al paso de los años que esos errores nos hacen las personas que somos hoy en día. También los aciertos. Exacto. Pero los errores te hacen madurar, te hacen crecer, te hacen ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, ya si la riegas dos veces con la misma piedra, pues también tú. También que bruto. Exacto. El error siempre, siempre, siempre va a estar. Sí, así es. ¿No? Lo aprendas o no lo aprendas. Así es. Entonces, pero antes de llegar a los errores que nos forjan y que nos hacen ser quienes somos, ¿cómo llegamos hasta aquí? A ver, platícame tu historia, porque aparte tienes una gran historia. Sí, sí, la verdad. Y las vamos a echar tres horas aquí. Tres horas de programa, pero tenemos una grabación pendiente. Los dos juntos, otro programa, así que no podemos extendernos tanto, pero pues ¿cómo llego aquí? Pues creo que la gente, los que me siguen saben un poco de dónde vengo. Vengo de una familia muy grande, una familia muy tradicional. Mis papás son orenses, soy la más chica de seis hermanos. Somos tres mujeres y tres hombres. Así que pues fui una niña muy feliz. La verdad, tuve una infancia y una vida increíble. O sea, era, ya sabrás, la consentía de mis papás, de mis hermanos, de mis abuelos. O sea, por ser la chiquita, ¿no? Claro. Pero creo que nunca perdí como el piso, ni me aproveché de ese consentimiento que tenía en la casa. Lo dudo un poco, pero... No sé qué dirán mis hermanos, pero... No, pues fue una cosa padrísima, la verdad. La música me gustó desde muy pequeñita. ¿Cuándo llegaste a México? A México yo llegué cuando tenía tres años. O sea, vamos, mis papás, mis papás son de Sonora, pero han viajado mucho por la República Mexicana por el trabajo de mi papá. A mí me toca nacer cuando estaba mi papá trabajando en Puebla. Ok. O sea, ¿eres de Puebla? Soy de Puebla. Nací en Puebla y de ahí como a los diez meses lo pasan a Chihuahua. Entonces nos vamos a Chihuahua. Y de Chihuahua ya se viene a México, que era donde estaba la base de su chamba. Y aquí pues ya, pues con una hija yo entré, yo llegué aquí al kinder. Yo en kinder. Dos en primaria, dos en secundaria, una en prepa. O sea, digo mi papá, ya no me puedo estar comiendo tan fácil, ya la gran debe entrar a la universidad. Entonces como que ya nos establecimos aquí en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México. Toda mi vida. Casi, o sea, toda mi vida. Casi, ánimo. Entonces ahí pues ya desde aquí ya nos quedamos. Mi mamá siempre se ha hecho cargo de la casa. Vivían mis abuelos conmigo, con nosotros. ¿De toda la vida? Toda la vida. Pero toda la vida. ¿Y los papás de mi mamá? De tu mamá. O sea, los papás de mi mamá llegan a visitar a mis papás cuando llevaban, no sé, cuatro años casados, porque mi mamá se casó muy chiquita. Ok. No, fueron realmente como de vacaciones, pero no, nos vamos la semana que viene, la semana que nunca se fueron. ¿En serio? Nunca. ¿Y para ti qué fue? Bueno, pues es que yo. ¿Más consentida? Cuando yo nací, ellos ya traían, o sea, ya llegaron a los mochis, de los mochis se fueron a Celaya, de Celaya a Puebla. O sea, ya habían nacido mis cinco hijos, ya mamá no siempre. O sea, siempre viajaban juntos. Siempre. No manches, esto está increíble. O sea, los papás de mi mamá, aparte la hermana de mi mamá, la abuela de mi mamá. La famosa familia. Muegan. Sí. Todos vivían en la misma casa. Entonces yo nací, pues ya nací en un familión. Claro. Y bueno, la niña de los ojos de mi abuelo. O sea, era mi mejor, mejor amigo. Lástima que murió justo antes de que yo entrara a la onda vaselina. Claro. Nunca le tocó verme en un escenario. Nunca. Y lo hubiera gozado. Uy, o sea, no. O sea, era mi mal número uno. O sea, entiéndeme que me llevaba a la escuela, me recogía de la escuela. O sea, llegábamos, este, no sé, había, hay cuenta mis hermanos un chiste de, por decir, ya estábamos en casa de mis papás y yo de cinco años y llegaban algún vendedor o lo que fuera. ¿Estaba la dueña de la casa? Sí. Ella. Ella es la dueña de todo. Decía, ella, el señor así, me está contorreando este viejito. Exacto. Sí, no, me hubiera encantado. Pero bueno, pues así es más prácticamente de ahí. Entró la onda vaselina muy chiquita. ¿Por qué? ¿Cómo, o sea, cómo llegaste ahí? Llegué ahí porque siempre me había gustado cantar, me había gustado bailar y demás. Y ya sabes, los festivales de la escuela, que tú, que yo, así, ¿no? Me acuerdo que quise audicionar para, ay, se llamaba, un poco el programa de concurso de canto, no me acuerdo, fantasía musical, eso, no, eso. Pero pues nunca, como que nunca me pelaron y no me, o sea, no me llevaban, o sea, ¿de cómo? ¿Cómo adicionar si yo era una niña, no? Pero entonces un día voy a ver a la onda vaselina de Atroldama. Exacto. Y ahí, al final, anunciaban en el micrófono que sí, que iban a abrir audiciones, entonces que mandaras tu foto. Claro. Y pues gracias a una prima, que yo creo que sea, prima no me odies, pero el error de esa prima fue haberme avisado. Claro, porque la prima quería entrar. Claro. Lo mismo me pasó. No. Con Luigi. Luigi, mi primo, que está en Tierra Cero. Sí. Lo mismo. Gracias a él, entré al grupo, entré a Mercurio. No manches. Ajá. Bueno, aquí mi prima me habla y me dice, Lidia, ¿ya mandaste la foto? Hoy es el último día. Y yo, ¡oh! No. Mi hermana me toma la foto, las lleva a revelar a plazas. Obvio. Ya sabes, en una hora. En una hora, exactamente. Y ya nos las entregan y ahí vamos hasta el Teatro del Dama. Así, tal cual, meterla con mis datos escritos con una pluma atrás, en un sobre ahí al Teatro del Dama. ¿Y saliste? Y salí, bueno, salí, eran millones, miles y miles de fotos. Sí, sí, sí. Audicioné, éramos como cinco mil, y luego menos, menos, así, hasta que me quedé. ¡Guau! La verdad sí, fue como ¡guau! ¿Y si era lo que querías? Sí, cañón, o sea, mi familia igual, o sea, mi mamá canta padrísimo. Ah, ok. O sea, los fines de semana siempre mi papá llegaba con el trío, el conjunto norteño, el mariachi. Siempre había fiesta, mis hermanos tocando la guitarra, mi hermana canta, o sea, somos muy musicales todo eso. O sea, en mi casa tienes que pedir turno para... Para ver qué mamá, porque quiere pagar de nuevo. Exactamente. Entonces, pues así, o sea, la gente ya creo que conoce un poco mi historia y pues de ahí para el real, ¿no? O sea, la verdad nunca imaginé, lo he dicho siempre, nunca imaginé que eso iba a durar hasta, o sea, que se iba a convertir en mi vida y en mi profesión. 20 años de carrera. Exacto, o sea, como que empecé y ¡ay, qué padre canto! Y aparte me pagan, ¿no? Pues qué padre, y viajo, y viajamos en camión y puros chavitos y vamos a España, y vamos aquí, vamos allá. O sea, era mucha diversión, pero ya de pronto mi papá cuando me dijo, a ver, hija, o sea, ya, estás en la prepa, qué onda, o sea, vas a estar en la universidad, todos tus hermanos con carrera, con el título, todos titulados, ya sabes. Y yo, pues, yo sentía esa presión, ¿no? ¿Y? Y entré a la universidad. ¿Ah, si entraste? Sí. ¿Y qué estudiaste? Eh, no terminé, pero empecé a estudiar Mercado Técnico. Íbamos a la Universidad del Valle de México, Ari, Mariana y yo. Y de ahí, sí, de ahí sí, la lumbota. Este, fuimos y, pues, hice como tres, cuatro años. Ari y yo estábamos estudiando Mercado Técnico. Y Mariana diseño de, no sé, una cosa así, no me acuerdo cómo era su carrera. Pero fue justo cuando, eh, sacamos el disco de mírame a los ojos, tú que estás otro bien, te quiero tanto. Y bueno, se acabó la escuela. No había tiempo. No había tiempo, o sea, tú lo sabes, en ese entonces fuimos muy bendecidos de tener este trabajo que ahora, no sé si las nuevas generaciones ya son como a ti, pero, o sea, eso de ir a las estaciones de radio, pica piedra, vamos a la promo del Bajío, Monterrey, Guadalajara, y luego, este, los conciertos, ¿no? Que eran 18, 20 fechas al mes, y era, así vivíamos, ¿no? O sea, era otra cosa. Además, para hacer un paréntesis rápidamente, los, las promociones, sobre todo la de Bajío, esa era la más pesada. Sí, 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 porque además era en el coche. Era en el coche, y era 10 días agarrar el coche, y era, este, Querétaro, San Luis Potosí, León, Aguascalientes, Zacatecas, y entonces era un día tras otro día. Correcto. En lugares diferentes, haciendo exactamente lo mismo, de seis de la mañana que empieza el noticiero local. Sí, 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 sí. Convivencia con fans, y la firma de autógrafos, y no sé qué, y la foto, era una cosa que de verdad, ahora estás al alcance de un click, y bye, o sea, Zoom, ya, bye, sí. Sí, no, 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 eso era una flea. YouTube, ahora haces cualquier cosa, lo subes a YouTube, una canción, y ya te volviste. Lo que me encanta de las redes hoy, o de la oportunidad de social media, es que puedes encontrar el talento, y a todo mundo le da alguna, algún tipo de oportunidad. Bueno, tienen una ventana, ¿no? Así es como ahora de estar tocando piedra, de que, ¿cuántas veces a muchos artistas les quedaron? No. Exacto. O mucho talento que se quedó ahí, que nunca tuvieron la oportunidad, porque no sabían a dónde llegar. Exacto, y ahorita ya, por lo menos, te da la exposición, de que si tienes un talento, lo puedes hacer. O también, ¿sabes qué? Que ahora no decide un ejecutivo de una izquierda. Además. No decide una persona, o dos o tres, ahora decide el público. Exacto. Eso está bien, la verdad. Eso está bueno. Sí. Pero sí, las fregas esas, eran muy buenas, las extraño, ¿eh? Hasta, ahorita que estuve de promoción con lo del libro, este, la verdad es que, ay, sí me gusta. Sí, sí, era una adrenalina muy padre. Exacto. Y aparte de esa edad, la pasaba por toda, ¿no? O sea, era viajar con tus cuates, y comer rico, y conocer a la gente, o sea, sí estaba muy bien. Nos tocó varias veces compartir escenarios en ese entonces. Estaba en escenario. Estaba en escenarios, ¿no? Era así, entraba, obedece, obedece. O sea, aquí los señores eran, los metían así, con la cabeza tapada, y como tenían muchas fans, y o sea, no nos dejaban dormir a nosotros. Ahí teníamos a las chavitas gritando afuera del hotel, con los mercurios, o sea, ni onda. Sí, 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 sí. Sí, sí fue una época muy padre. Muy padre. Pero era muy diferente una Boyman a nosotros. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? O sea. Cien por ciento. O sea, es más, todos los de su grupo querían ser parte del Boyman. Exacto. Y los de su grupo, ah, de nuestro. Ah, no. Exacto, exacto. No, la verdad es que, y entonces acabas la, la, dejas la carrera. Sí. Porque obviamente. Sí, dejo la carrera, y pues me dedico al cien por ciento a la onda vaselina. O sea, ya le dije, pa, o sea, sí, qué padre la universidad y todo, pero pues esto es mi vida, lo llevo haciendo toda mi vida, y creo que. Es tu carrera. Sí. Y mi papá lo entendió, y siempre, siempre, siempre me apoyó, o sea, siempre le voy a estar eternamente agradecida a él y a mi mamá porque me apoyaron, y porque todo lo que tengo, y todo lo que gané, y todo, gracias a ellos lo ahorré, me hicieron hacer un muy buen manejo de, de todo, la verdad. No, aquí sí, mi papá y mi mamá, sobre todo mi papá, que era mi contador. Ajá, ajá. Entonces, se la sabía de todas, todas, y siempre me cuido en todos los aspectos, y eso se lo agradezco infinitamente, porque me hice una chava muy organizada desde mucha vida. Sí, eres. O sea, y en todos los aspectos, o sea, con mi lana, ya sabes, de los gastos, que la factura, aprendí muchas cosas desde muy chiquita. Sí, sí, lo que la carrera te da. Exacto. Que al final de cuentas, mucha gente dice, es que no estudiaba una carrera. No, no, sí estudiamos, y nos la enfrentamos, y eran despertarte a las seis de la mañana, ir a entrevistas, cantar, ensayos. Sí, sí, sí. Es una especie de carrera, igual y no técnica, como las que conocemos tradicionalmente. Es correcto. Pero sí, sí es. Así es. ¿No? Entonces, y qué increíble que lo hayas continuado hasta 30 años. Sí, o sea, después terminé el grupo, y fue como, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, sí. Hice... Estaba yo como de, a ver, tengo 23 años, que voy a... 23 años, o sea, eres una mojosa. Sí, 23 años, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No sé qué, o sea, como que no sabía si qué. El grupo se le acabó. Y fue que me hablaron de Sony, que si me interesaba grabar sola, entonces, sí, grabé tres discos como solista, uno con Sony, dos con Univisión. ¿Siempre en el General Ranchero? Siempre. Siempre me gustó. ¿Qué te ha gustado? Toda mi vida. Ok, buenazo. Pero te voy a decir que, mira, ahora que creo que nunca lo he dicho. A ver. Yo creo que ese ha sido un error que cometí en mi carrera. Ok. Porque una cosa es lo que a uno le gusta. Totalmente. Y a lo que, o sea, que está bien, pero también tienes que hacer un poco de match con lo que eres y con lo que ha sido toda tu vida y con lo que te conoce la gente. O sea, me costó, la verdad, mucho trabajo. Mira que en Sony me dieron carta abierta. Sí. Y me pusieron de productora Memo Gil, lo máximo, grandes compositores, o sea, tenía composición de los tres de copas, hice un dueto con la Maury Gutiérrez, un dueto con Julio Preciado, o sea... Y no necesariamente eran troncheros. No. Mi concepto era un poco... Pop, troncheros. Sí, era como... Pues sí, o sea, sí tenía acordeón. Ajá. ¿Te tocaste? Era un poco... No. Ajá. Era un poco más Tex-Mex, un poco más así. Ok. No como cumbia, pero sí era un poco más bailable y era como un sonido, la verdad, muy padre. Entonces, y yo decía, yo no quiero salir de... Porque soy... No era yo así tampoco. Mis jeans, unas botas vaqueras, mi herilla, mi sombrero, mi t-shirt, o sea, mis camisas de cuadros. Como te sentías cómoda. Como me sentía cómoda. Exactamente. Pero sí fue muy difícil para toda la gente decir, ¿cómo? O sea, lleva cantando toda su vida a Susana, yo tengo todo un calendario de amor, mírame a los ojos, y ahorita como que no les hacía mancha. Entonces, sí fue un trabajo triple. O sea, si a lo mejor hubiera empezado una carrera en lo pop, sola, hubiera sido difícil porque venir de un grupo como lo fue OB7, no era fácil, pues más en un género donde llegaba yo a los festivales y me veían como... Sí. Me pedían una foto por OB7 porque les gustaba OB7, pero... Pero no entendían. No entendían. Exacto. Yo creo que... Y mi hermano siempre me dijo, uno de mis hermanos dijo, yo creo que tú cometiste un error, me dice. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, tú hubieras salido con realmente, o sea, pop, pero balada, o sea, balada pop. O donas aquí, no. No, 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 ni siquiera en ese sentido. O sea, sí como lo que hiciste, me dijo, pero a lo mejor un poco sin el acordeón, sin otra cosa, o sea, un poco más... Igual y la transición poco a poco. O sea, un pop, o como, no sé, por decirte, como un tipo Alejandro Fernández en Mujer, Edith Márquez, Yuridia, o sea, como en ese... Yuridia le costó mucho trabajo, o sea, la transición. Exacto. Porque fue difícil, pero lo hizo porque era su pasión. Exacto. Pero entonces, bueno, yo ahí fue, luego hice novelas, hice teatro musical. Ok. El único teatro musical que hice fue Selena. Ok. Yo fui Selena. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bidi, 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 bambam. Sí. Estuvo bueno. Yo... ¿Qué mujer, no? No, impresionante. Aparte, me chuteé 850 mil videos para ver sus movimientos, porque aparte, yo decía, no es una imitación, es un homenaje, es una interpretación de alguien a quien yo admiro, porque yo también soy cantante. claro, te tenía que darle un toquecito como sí, por supuesto pero ese también fue otro error, por ejemplo no, no el mío las circunstancias estaba el mundial iba a ser el mundial estaban las elecciones donde estaba reforma tomado y además decidieron como reactivar el teatro blanquita para espectáculos entonces tú dime con todas estas circunstancias, ¿qué nivel de este teatro blanquita? yo misma, que era la protagonista no podía llegar estaba todo cerrado yo creo que fue un error, me refiero de decisiones que la temporada duró muy poquito pero todo pasa por algo, ¿estás acuerda? ¿qué hubiera pasado si hubieras grabado y no por comparación mucho menos, pero Azúcar Amar en pop ¿no? yo creo que tampoco hubiera pasado nada porque no es algo que a mí me llame tanto la atención o sea, yo más ahora con el tiempo uy, ahorita canto por gusto y por placer y comparto con la gente lo que me gusta ¿no? o sea, desde una balada pop balada ranchera la música ranchera me fascina la música de mariachi me encanta pero a lo mejor ahí estaba yo muy chavita no tomaba las decisiones al 100% estaba la disquera no, hazlo por aquí o sea, eran muchas opiniones y está bien o sea, eso sí me sirvió para mandar aprendí un montón de cosas o sea, me fui en Estados Unidos por ejemplo nos iba muy bien por el tipo de música ¿no? y entonces trabajé mucho allá y luego más firmada en Univisión pues me mató aún más la verdad me fue de peces o sea, sí aprendí un montón de cosas canté con Joan Sebastián ¿en serio? con Margarita la diosa de la cumbia y abrí los conciertos intocables en el Auditorio Nacional o sea, tampoco me quejo pues no, no, no no, pero fueron lo que pasa es que fueron poquito tiempo porque después regresó de 7 entonces, no tal vez sí ahí sí, tal vez si le hubiera dado continuidad otra cosa hubiera sido con su vida de la cumbia estaría haciendo exactamente claro pero, o sea, eso yo me lancé como a los 2004-2005 ok y luego me embaracé ok de mi primera hija a los en 2009 no es cierto en 2008 y nació en 2009 y luego 2010 regresamos con el 9 o sea, no hubo tanto tiempo ahorita que lo pienso a lo mejor no fue un error tal vez hubiera seguido sí, fue como si iban a como las cosas y estabas tomando las oportunidades como venían exactamente porque sí, sí, sí así es entonces de ahí ya regresó B7 ajá y hacen toda la bueno, regresan para quedarse pues no era la idea o sea, fue como de hagamos un reencuentro y el disco este concepto primera fila que tenía Sony eh hicimos de primera fila y fue un fracaso tototote o sea prohibido quererme fue eran solamente tres canciones inéditas y puros éxitos grabados en otras versiones ok hicimos un montón de shows y fue de bueno vamos a quedarnos y vamos a quedarnos y así así wow tan fue así que la mulata dijo o sea o sea grabamos primera fila y luego fue no me acuerdo si al siguiente o no me acuerdo qué disco dijo ya había yo regresé para un reencuentro no para quedarnos a mi familia a mis hijos y quiero tener más bebés ah pues por eso fue que ella salió y nos quedamos hijos bien hecho sí ella tomó su decisión porque al final de cuentas también tienes que tener muy claro que lo que quieres así es porque si no te absorbe y empiezas a abandonar las cosas y ahí es donde empieza totalmente o sea el paso de los años yo te digo hoy a mis 42 años digo qué importante es saber cuál es tu prioridad y que van cambiando claro o sea yo contaba con una amiga que de repente le digo a lo mejor ahorita después de la pandemia y después de estar de muéganos con mi familia y de todo a lo mejor por hacer una tontería a lo mejor no estoy en el peso ideal que me gustaría o que sí pero ahorita es mi prioridad no ahorita mi prioridad es estar feliz claro estar con mis hijos disfrutar de mi casa de mi familia o sea no llevo toda mi vida preocupándome por otras cosas que hoy no son mi prioridad ya lo volverán a hacer porque este año en teoría pues vamos a estar de nueva cuenta en los escenarios y si estoy nerviosa porque es como wow se ha pasado mucho tiempo y ya está hasta un es como un mini reencuentro sí pero tampoco puedes pensar como pensabas a los 20 a los 30 años o sea hay veces que como dicen hay que madurar con gracia y hay que hacer tú y yo este momento así es si así es así es o sea porque no vas a llegar a ser lo que fuiste no claro que no sino al contrario es ahora ¿qué voy a hacer? una rayita más al tigre como decían así se ve más interesante más rayado exacto sin duda y entonces de ahí ya viene el grupo la familia la familia es que antes del grupo antes del regreso fue lo de mi hija que falleció en mi divorcio estaba yo decía no puede ser o sea 30 años y qué difícil sí yo decía tengo 30 años y todo lo que había soñado porque aparte la vida te lo había dejado así es lo que decía o sea de niña tuve una infancia feliz y de repente o sea de ser la niña la burbuja la familia perfecta mi papá mi mamá llevan toda la vida juntos mis hermanos mis sobrinos no y de repente trácales o sea te dan un cachetón que dices qué tengo que aprender de todo esto exacto o sea por qué crees que te tocó pues no sé por qué me tocó o sea sí creo que Dios le manda las grandes batallas a sus grandes guerreros y yo creo que Dios confió en mí porque sabía que yo iba a salir de esta sí creo que a lo mejor antes hubo varias señales en las cuales a lo mejor yo no tenía que estar en esa relación y que no me di cuenta o sea que yo tenía una venda en los ojos y que yo estaba muy casada con lo que yo quería y con lo que yo soñaba que tal vez quería que a fuerza fuera ahí porque ya estaba ahí claro y no era porque ya partes tu creencia exacto toda la vida una familia unida pero no me arrepiento porque son de esas cosas que me llevaron a tener a Sofía que la tuve seis meses conmigo y que aprendí muchas cosas que tal vez de otra manera no las hubiera aprendido o sea no sin duda antes lloraba porque me salía un grano y no se me quitaba en tres días la importancia que le das a Sofía exactamente o sea no que dejara que yo joraba pero realmente yo era una niña muy ay todo su padre y mi noviecito y mi papá y mi mamá y mis hermanos y la gira y soy hermosa y canto o sea realmente no tenía un problema de qué preocuparme mi papá si cuando yo estuve en su casa él siempre se hizo cargo de todo por eso que digo que pude ahorrar todo lo que yo ganaba y entonces fue de repente ay caray o sea o sea la vida no es como de rosa mi reina o sea ya salta de tu burbuquita y mira lo que hay allá afuera entonces pero también creo que pasa para algo o sea yo he podido a través de mi testimonio ser una persona pública ayudar a un montón de gente a mamás que han pasado por lo mismo y no una dos o tres veces que me escriben y yo digo no puede ser o sea y en ese momento tú piensas que estás sola y que eres la única que va cargando la piedra y no hay montones de mamás y papás que han pasado por lo mismo y que hay que salir adelante y que de veras Dios tiene preparado para nosotros algo increíble y yo lo comprobé con mi esposo con mis hijos con la familia que tengo el día de hoy o sea de veras de allá arriba si me quieren un montón o sea y yo no lo veo como algo malo o sea si fue muy duro no se lo deseo a nadie porque no lo superas este nunca aprendes a vivir con eso ¿no? y pasan los años y se sigue extrañando igual que siempre pero pero si te volteas y dices no hay quien está peor que yo claro yo creo que te dieron las herramientas para poder yo y acabo de escribir un libro que se llama a ver vete y hazlo y vienen mucho de las historias que yo viví y creo que es esa nuestra labor como seres públicos si lo quieres ver así el inspirar a los demás el entender que hay una historia que fue muy dura que fue muy pesada que fueron meses y años sí pero que con ese te da la oportunidad de transmitir y poder darles a los demás esa chispa de no lo quiero decir de esperanza pero sí de inspiración de si se puede exactamente o sea yo después de eso fue que viene lo del regreso de 97 entonces me dijeron cuando estés lista aquí estamos nosotros para que se ensayar para ya sabes y pues eso fue lo que a mí me sacó adelante el trabajo lo que más amo los escenarios cantar mi familia que mis papás y mis hermanos estuvieron ahí mis sobrinos o sea fue realmente un apoyo cañón porque aparte menos de un año me divorcio de buena hija o sea es como de y ahora que hago pero bueno como dices tú a salir adelante y así fue y después conozco a mi esposo que ya vamos a cumplir 10 años de casado es un tipazo el doctor y pues nada todo ha sido la verdad muy padre y los bebés hermosos todos debes ser hermosos ser equilibrado que están en una edad increíble increíble la verdad los chinos eso está sí así que todo todo hasta ahora enorme y entonces viéndolo ahora sí que vamos a llegar al punto del mejor error mencionamos varios pero viendo en retrospectiva tu vida porque aparte nunca lo vamos a entender viéndolo hacia adelante siempre vas a comprender cuando por eso pasó esto esto ah ok sí ¿cuál crees tú que haya sido por ejemplo en la cuestión laboral en tu carrera ¿no? porque la personal igual le se tocan fibras un poquito desgadas no tiene caso pero sí en algo que creas que a la gente ayuda en general aunque seas artista pero que pasaste por esos tropiezos de decir debía haber dicho que no y no lo hice y sí pasó y entonces cuando pasó estaba más adentro y salir de eso estuvo más complejo ¿sí me entiendes? o sea tratar de ver cuál es que yo creo que en la cuestión yo creo que en la cuestión laboral sobre todo en esta carrera a veces uno hace cosas por quiero estar presente quiero estar vigente y quiero que la gente no me olvide y cuando estás chavo más o sea entonces por ejemplo yo hice telenovelas también pero creo que nunca lo había dicho o sea pero decía ok sí qué padre y voy a estar de protagonista con Ludica Paleta y con Yadira Carrillo y con Edith González hicimos una novela a las cuatro la gocé mucho y todo pero ya que estaba ahí decía porque dije que sí o sea no es lo mío estar todo el día en un camerino esperando de nueve de la mañana nueve de la noche grabar dos escenas no o sea no es mi vocación ser estar para esperar o sea y me encanta me encanta hice te digo hice Selena hice una participación en los monólogos en la vagina ni si me invitaran de nuevo al teatro musical me aviento una temporada de tres meses o participaciones especiales y porque ahora también pues los fines de semana mis hijos o sea tu vida cambia no pero a lo mejor esas cosas o sea yo creo que un error en esta carrera y en todas es hacer cosas que no te convencen porque al final de cuentas te tiene que apasionar lo que haces y sabes sé que mucha gente lo hace por necesidad totalmente nosotros somos afortunados de trabajar en algo que nos gusta o sea yo siento que no trabajo yo disfruto lo que hago y me pagan por hacerlo eso está increíble pero creo que eso o sea es un error el tratar de permanecer o estar en algo que que no aparte lo sabes ¿no? sí lo sabes sí 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 o sea yo después neta seis meses para que acabe y era graba de lunes a sábado y ya sabes o sea como muy pesado yo decía no los cantantes sí es muy pesado pero de pronto tenemos nuestros espacios sí sí donde estás en gira no mucho pero pues tienes un poco más de libertad de no nueve meses metida en un foro totalmente sí y eso es otra forma ¿no? y a lo mejor en el ámbito personal yo diría que un error en general para la gente es dar las cosas por hecho en esta vida nadie va a hacer nada por ti y nada está escrito o sea tienes que crearte tú y primero tú y luego tú no en el sentido egoísta mira eso eso lo decía mucho mi suegro mientras descansa o sea él decía y él pensaba yo y si yo estoy feliz o sea voy a ser feliz a mi hijo y voy a ser feliz ¿me entiendes? sí, sí hay que pensar en eso y no tratar de complacer a la gente y aprender a decir que no poner límites en esta vida es importantísimo poner límites ¿cómo no lo aceptamos? ¿cómo te dicen un no? y dices que payasa es que no tengo el derecho de decir que no que no exactamente o sea no quiero no puedo no tengo ganas sí, sí, sí o sea es muy difícil es muy difícil y más difícil aceptarlo como dices tú o sea que te digan pero ¿por qué me dijo que no? exacto o sea ¿por qué no va a venir? exacto no quiero tengo tiempo tengo otras prioridades y aprender a eso a mí me ha costado muchísimo trabajo o sea y lo trabajo todos los días quitarle el título a las personas uff y sin importar qué título es pero si no te hace bien chao chao no importa quién sea si es de sangre de no sangre conocido amigo no importa en tu trabajo hay muchas reúnes por ahí afuera sí entonces creo que eso ay es cuesta un montón de trabajo en mi caso personal me cuesta desengancharme porque soy muy corazón y soy muy me doy así y eres muy disciplinada y te gusta que las cosas salgan bien entonces cuando tú das esperas recibir lo mismo sí aunque no conscientemente pero sí sí totalmente no te voy a dar un regalo para que me des uno pero por lo menos digas oye gracias no sé sí algo algo pero Alba ahí viene la otra no dar por hecho las cosas porque totalmente la gente no es como tú ahora vamos a decir que tenemos a Lidia chiquita sí y le tienes que decir algo ya después de todo esto que viviste después de todos tus errores después de de todas las las los retos por ponerlo de cierta forma que has vivido ¿cuál sería ese ese consejo ese esa palabra de aliento de le diría tranquila que todo va a valer la pena lo bueno lo malo este los fracasos los éxitos y te lo vas a pasar a todo vale vas a ser en el grupo y tú vas a estar a todísimo dar y o sea decirle se van a poner rudo de repente muy yo creo que a mí me tocó vivir la prueba de amor incondicional más fuerte que hay en esta vida que es desprenderte de un hijo o sea eso yo creo que si uno lo piensa cuando se van a casar ahora imagínate despedirlo en otro sentido de no lo voy a volver a ver ¿no? creo que me tocó y eso es una es una es una como una prueba muy grande porque te hace pues pensar en el otro y decir a ver no estoy yo o sea sí voy a su grito pero pues ella no es vida para ir o sea si Dios se la quiere llevar o sea es su bienestar aceptar entonces sí entonces sí le deliria tranquila se va a poner medio rudo pero después no sabes lo que te espera o sea la verdad soy muy feliz hoy por hoy tengo una familia increíble no te no te digo que de color de rosa porque no todos tenemos problemas todos tenemos nuestras cosas esta pandemia esta pausa en la carrera en mi carrera en el grupo en no saber qué onda si sí cuando se abren los lugares claro todo eso la incertidumbre como a todos exacto nos ha pegado me pegó y de pronto me sigue pegando tengo acá un equipo de trabajo bastante este motivado motivacional parece de ánimo exacto hay que hacer y vamos porque si no la uno de repente si no crece exacto así es pero bueno pues estoy la verdad plena en este momento te lo puedo decir así me encanta me encanta que hayas compartido que te hayas abierto de la forma en la que lo hiciste que creo que pensamos muy igual sí alguna vez en alguna gira platicábamos la familia tus hijos tu esposa o sea que también tienes una familia divina parece el hermano de los hijos el señor y la esposa también quiero la receta ahora exacto vendemos unas cremas 1-800 si o sea tenemos muchas cosas en común y eso me encanta Dani la verdad este es un placer estar aquí contigo te agradezco infinitamente el espacio el tiempo ahora sí que a toda la gente suscríbase síganos comenten esto nos acaba porque vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos estoy seguro porque venimos nuevamente y te lo digo venimos a inspirar ahí tienes el libro por favor léelo sí muchas gracias muchas gracias me encantaría tus comentarios y si hay algo que podamos aportar adelante hay que hacerlo para hacer el cambio buenísimo muchísimas gracias a ti y a todos un besote besos no te pierdas el siguiente podcast esto se acabó y si hay algo que va a hacer no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas y si hay algo que aportar no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias.